Hoy hemos arrancado inclusive ya con el mantenimiento de las vías terciarias. Ese fue uno de los grandes compromisos que Carlos Mario Villa Uribe como candidato le hizo a la comunidad rural betaneña. Y en esa construcción de ese plan de desarrollo, pues digamos que está el insumo principal de los datos, de las propuestas, de las ideas, de las necesidades que tiene la comunidad urbana y rural en el municipio de Betania y a eso le vamos a enfocar. Villada asegura que luego de recibir la administración municipal y empresas como el hospital y servicios públicos, queda un sinsabor con esta última entidad, pues los malos manejos administrativos hoy podrían dar como resultado la liquidación de esta empresa. Hoy recibimos unas empresas públicas de nuestro municipio, que hoy estamos cerca de los 480 millones de pesos de deuda de las empresas públicas en el municipio de Betania. Varias fórmulas estamos estudiando a fin de volver viables, si no, pues tocará lamentablemente para los betaneños liquidar las empresas públicas del municipio de Betania y esperar si a través de un tercero administran los servicios públicos de nuestro municipio. Por otra parte, uno de los lineamientos a los que se le dará una importante apuesta es el apoyo a las mujeres y los jóvenes de Betania. Vamos a ampliarla, no únicamente llevarla al radio de acción urbano, sino que también vamos a llevarlo a la zona rural y crear ese programa o esa línea de nuestro plan de desarrollo joven empresarial, mujer empresarial. Ese tiene que ser un gran grueso si queremos que los jóvenes y la mujer betaneña permanezcan en nuestro municipio. El mandatario de los betaneños, Carlos Mario Villada Uribe, aseguró ante cámaras que trabajará para no ser un alcalde de palabras, sino de hechos.